Hablemos de Puente Piedra, Comas e Independencia, que son las zonas donde el Gota a Gota ha desarrollado bases que la Policía Nacional tiene que combatir con esta brigada especial que se ha creado contra el crimen en Lima Norte. Por eso, en el siguiente informe vamos a contarles los detalles de cómo operan, cuáles han sido los resultados además de esta brigada, y todo esto viene a continuación. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Los encontraron en la puerta de un cementerio, y es que los malditos del Gota a Gota habían convertido las inmediaciones de este lugar del descanso eterno en un verdadero infierno para sus víctimas, quienes después de acceder a préstamos fáciles, no podían escapar de esos delincuentes. Pero lo ocurrido con estos tres detenidos es sólo un reflejo de lo que se busca combatir con la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte. Vienen estas organizaciones criminales, estas bandas criminales realizando su actividad delincuencial por diferentes zonas de este distrito de Lima Norte, tanto Independencia, Comas, Puente Piedra. Las bandas extranjeras en nuestro país no empezaron directamente con los préstamos Gota a Gota. Todo parte de la trata de personas, la prostitución, especialidad del tren de Aragua. La diversificación los ha llevado también hacia la microcomercialización y tráfico ilícito de drogas, extorsiones y cobro de cupos a negocios y eventos. Se necesita un flujo extra para enviar cash a sus jefes en Colombia y Venezuela. Y para ello se aprovechan de la necesidad económica de las víctimas, con préstamos rápidos. En términos de las cuotas vienen ya las multas, que ellos lo denominan, y muchas veces por situaciones que de repente, en este caso, las víctimas desconocen, ¿no? De repente porque se demoró horas. Así como lo escucha, hasta dos horas de retraso pueden generar represalias. Ahora estas bandas criminales tienen una nueva estructura. Los soldaditos a nivel operativo son quienes más abundan, pues son los encargados de recaudar el dinero con el que en realidad se está cometiendo el delito de usura. Los soldaditos utilizan motos para desplazarse con mayor facilidad. Ellos vienen operando con más fuerza en distritos como Comas, Independencia y Puente Piedra. Si la víctima no paga, recibirá llamadas extorsivas. De continuar así el escenario, toca que el supervisor de estos soldaditos se acerque al punto para verificar la deuda. Esto es precisamente lo que ocurrió en el cementerio Mártires 19 de julio en Comas. Vienen las amenazas telefónicas. De ahí viene la constatación del supervisor para verificar si efectivamente el dinero no se lo llevan los mismos motorizados. Y si se comprueba que existe un enclavado, es decir, alguien que se está negando a pagar, toca que ingrese el grupo de choque. Si la primera etapa de cobro falla, el grupo de choque es el encargado de entrar en acción. Ellos ejercen presión a las víctimas a través de lesiones personales o daños materiales. Sobre ellos solo se encuentran los jefes zonales. Cada jefe zonal tiene a su cargo un promedio de 20 supervisores, que a su vez trabaja con 15 soldaditos. Tres bases zonales ya han logrado ser identificadas y la policía se encuentra tras sus pasos para neutralizarlas. Si usted está viviendo esta situación en Lima Norte, puede comunicarse y denunciar al número 980-1212-30 de la Policía Nacional.